¿Qué significa soñar con fuentes de agua? Al soñar con fuentes, representan distintos aspectos como por ejemplo la buena suerte y la dicha, como parte de los casos que pueden presentarse encuentra soñar con una fuente con agua, lo cual representa plenitud, y consolidación tanto del noviazgo como de los compromisos. En contraste soñar con fuentes sin agua, tiene como interpretación, la separación, la cual puede ser permanente o temporal, mientras que soñar con fuentes grandes, representa metas trascendentales. Soñar con una fuente de agua cristalina, es un sueño positivo, que representa el inicio de una etapa productiva, y provechosa en nuestra vida. Recordemos que el agua cristalina, es un elemento importante en los sueños, y señala que se abrirán, nuevas puertas, recibiremos excelentes noticias, y realizaremos viajes, que nos liberarán del estrés del día a día. Soñar con fuentes también simboliza, la energía y el brío para materializar y realizar los propósitos, sobre todo en el caso de soñar con fuentes en un jardín, mientras que soñar con fuentes que tienen agua cristalina, tiene como significado, el matrimonio. Ver una gran fuente de agua se relaciona con la fertilidad, es posible que crezca notablemente nuestra familia. Una fuente de agua turbia y sucia, quiere decir que se avecinan, momentos difíciles y tristes. De ser necesario, estemos dispuestos a recibir ayuda psicológica para lograr enfrentar exitosamente esta dura situación. Soñar con una fuente que no tiene agua se vincula con el dinero, indica que sufriremos, importantes pérdidas monetarias. Seamos prudentes, y no gastemos nuestros ahorros en cosas superfluas. Mirar una fuente de agua en los sueños, es indicio que tenemos muchos sueños, y metas que aún no podemos cumplir. No perdamos la esperanza, y sigamos luchando por nuestros ideales. En términos del amor, puede darnos una pauta de que nuestra media naranja, finalmente aparecerá, o que quizás tenemos a esa personita tan especial, más cerca de lo que pensamos. Soñar que caemos accidentalmente en una fuente, significa que estaremos propensos a malos entendidos, o bien, que nos enteraremos de una mala noticia. Vernos dentro de una fuente de agua, implica que se aproximan, momentos repletos de felicidad, es importante compartirlos, junto a nuestros seres queridos. Soñar que encontramos monedas en una fuente de agua, se vincula con la suerte en los juegos de azar. Cabe destacar que dependiendo de las monedas, la interpretación, puede cambiar, por lo que te sugiero leer sobre las monedas en los sueños. Encontrarnos con que tenemos una fuente en nuestro patio o jardín, es presagio de alegrías y prosperidad en todos los ámbitos. Todos nuestros proyectos, podrán concretarse. Soñar que bebemos agua de una fuente, significa que nuestro estado de salud mejorará, solo debemos seguir las indicaciones de nuestro médico de cabecera, mientras que si observamos a otra persona tomando agua, indica que sus problemas, desaparecerán. Ver la luna reflejada en una fuente, quiere decir que habrá un cambio radical en nuestra vida, que posiblemente se deba a nuevas decisiones, que nos marcarán para siempre. Gracias por ver el video.